¿Qué es lo que creíamos que era eterno en 1983? Hay que largar de una profunda y dolorosísima derrota cultural. Lo que creíamos que era eterno en 1983, que era el respeto, la conciencia histórica, el crecimiento económico con inclusión social, la tolerancia, todas esas cuestiones que nos parecían absolutamente construidas de forma eterna en la Argentina, se terminó hace mucho tiempo. Y eso tiene mucho que ver con la falta de respuestas a las necesidades concretas de nuestra gente en cualquier lugarcito, tanto de la provincia como del país. Entonces eso sumó una enorme bronca que fue aprovechada por la verdadera y única casta que sufre la Argentina, América Latina y el mundo, que es el poder económico. Y el poder económico construye a los candidatos políticos que ese poder económico siente que le van a hacer absolutamente serviciales. Entonces Javier Milei tuvo, como nadie nunca, el mayor aparato de toda la historia política contemporánea. Durante cinco años, Milei se te metió en tu casa, en la mesa de la cena, para decirte lo que quería. No necesitaba locales abiertos, ni en Rosario, ni en Reconquista, ni en Los Amores, ni en Tierra del Fuego. Se te metía todas las noches durante muchísimos minutos. Entonces, así el poder construye su salida, por arriba y por derecha, y como síntesis de lo que ellos quieren castigar a los sectores políticos, todos metidos en la bolsa de la casta, para que de esa manera el Estado sea absolutamente servicial a la nueva etapa del saqueo que se viene con Javier Milei. Los temas estructurales, defender todo lo que tiene que ver con la riqueza santafesina, pero no para los ricos. La riqueza santafesina la construye la gente común, que es la que menos plata tiene. Entonces hay que generar una distribución de la riqueza distinta. En la legislatura provincial ya empezamos a hablar del presupuesto 2024, en donde tenés, entre todas las cuestiones que hacen a la cuestión social, no llega ni siquiera al 5% del presupuesto, y sigue siendo la provincia que tiene un sistema de exportación de 20.000 millones de dólares anuales, y no le queda un peso, a la gente no le queda un peso, que produce su gente, las 2.800.000 personas por arriba de los 18 años, produce ese conjunto de gente, lo que se llama la población económicamente activa, construye anualmente 50.000 millones de dólares. ¿Sabe lo que significa eso? Que por cada persona mayor de 18 años, debería tener un ingreso mensual de 800.000 pesos mensuales. Y claramente no es lo que recibe. El promedio salarial bruto entre ingresos estatales y privado en la provincia de Santa Fe, no supera los 220.000 pesos. Entonces ese es un problema político. Santa Fe genera una gran riqueza, pero está concentrada, o en el caso peor, está absolutamente extranjerizado. Así que lo primero que hay que discutir son esos números del presupuesto, porque para mí la provincia va a arder por las necesidades sociales que se han abierto y que no van a estar respondidas de un Estado que además, una vez más, por este proyecto político que imponen los sectores dominantes, la verdadera casta que es el poder económico, se va a recortar casi hasta la vergüenza, y eso va a generar que si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? Los empresarios privados que lo único que quieren es llenarse los bolsillos sin dejar absolutamente nada a la gente. No lo van a hacer. Entonces, este es un problema muy serio, hay que discutir eso. Bueno, después acabamos de escuchar cómo van a privatizar el Paraná, cómo sembraron de cocaína el Paraná, para que quede claro que no se puede tener un control desde la Argentina del Paraná, y por lo tanto van a hacer que el control sea de los Estados Unidos a través del Comando Sur del Ejército Norteamericano que auspició todas las dictaduras militares en América Latina. Eso es lo que tiene que ver hoy con la provincia de Santa Fe. Cuidar a sus laburantes, en diciembre va a haber una jornada para que 20 trabajadores que fueron al conflicto laboral con el Intendente de las Rosas, van a ser acusados y posiblemente puestos presos por instigación al boicot. Una barbaridad, con lo cual se eliminan los derechos laborales, se eliminan los derechos constitucionales por la prepotencia de un Intendente que por los votos populares que siempre saca, cree que tiene que prohibir definitivamente el derecho a la huelga, el derecho al reclamo. Así que las cuestiones laborales, las cuestiones ambientales en la provincia van a estar, por lo menos como siempre, en lo que nosotros venimos haciendo. Y queremos hacer también una comisión de seguimiento sobre el lavado de dinero porque lo único que vemos es cómo se trabaja sobre las consecuencias y nunca sobre las causas. Va a haber un código procesal penal juvenil nuevo en donde se abre la posibilidad de empezar a meter preso a chicas y chicos por debajo de los 16 años. Somos tan cobardes como gente mayor que somos, que hemos construido esta sociedad de porquería, que le queremos echar la culpa además a las pibas y a los pibes como si fueran ellos los responsables del dolor que nosotros le producimos. La verdad que estamos en un país y en una provincia que va a generar mucha derecha, mucho autoritarismo y mucha impunidad empresarial, mucha impunidad empresarial. Y eso le va a embromar la vida a la gente. En estos cuatro años de Perotti prefiero empezar por los aciertos y después por los errores. Para mí los aciertos aparecen en Perotti cuando hubo algo de la matriz del peronismo. Por ejemplo, el Estado a favor de las grandes mayorías. Boleto educativo gratuito me parece muy interesante. Billetera Santa Fe fue realmente importante, ayudó a la gente por lo menos a gambetear mínimamente los efectos del traslado de la voluntad de ganar dinero a los empresarios a través de los precios que le sacan el dinero a la gente. Creo que eso fue realmente interesante. Y después alguna otra cuestión también vinculadas a estas cuestiones donde el Estado al servicio de la gente. Eso me pareció realmente lo mejor del gobierno de Perotti. Y después lo que vimos es una vez más la subordinación de la política a las imposiciones del poder económico concentrado. Me pareció que al igual que el gobierno de Alberto Fernández empezó a mostrar sus limitaciones y dejó de ser nacional y popular, convirtiéndose en antinacional y antipopular, especialmente con el tema Vicentín. A partir del tema Vicentín se desencadena una serie de hechos que determina que muchísima gente se sienta afuera de las necesidades que buscó la respuesta en el voto a algo nacional y popular y terminó siendo algo distinto. Por eso también se explica gran parte del triunfo de Miley a nivel nacional y lo que pasó también en la provincia de Santa Fe. Después lo que hemos visto es cómo se garantizaron las riquezas acumuladas, concentradas y después no poder ir a fondo contra la corrupción policial, contra la corrupción del servicio penitenciario, que son lo que llevan adelante de esas bandas narcopoliciales que destruyen la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en los barrios de Rosario. No se quiso ir en contra de eso y me parece que eso es profundo. Y en forma simultánea sigue existiendo lo que yo siempre llamo el PUS, el Partido Único Santafecino, en donde sectores muy oscuros de la política, de la economía, del Poder Judicial, de los grandes medios de comunicación, generan que el Estado bobo y cómplice que construyen a propósito les sirve para tener cada vez más poder. La realidad de la clase política en Santa Fe es directamente proporcional a los votos que obtiene. Entonces eso genera que a mayor cantidad de votos te cajoneen los proyectos o te dejen hablando solo. Lo que suele pasar con mucha visualidad en la Cámara de Diputados para conmigo. Y me parece que ese es un problema serio. Igualmente nosotros tuvimos en estas elecciones un privilegio. Yo jamás creí en mi vida que me iba a votar tanta gente. Nos votó 132.278 personas. Eso es maravilloso. Hasta el día de hoy no tengo manera de agradecer. Como dije muchas veces, a mí me gustaría conocerle los ojos a la gente que me votó. Porque la verdad que hicieron un esfuerzo. Censurado en los grandes medios de comunicación durante décadas, décadas. Por afuera de todos los tratamientos de los proyectos de ley somos, pero por lejos, los que más presentamos proyectos de ley en la historia de la legislatura de Santa Fe. Y nos votan, yo te diría, la centésima parte de los proyectos que presentamos. Y a pesar de eso la gente nos votó. Es maravilloso eso. Y nos votó especialmente donde más nos conocen. Como es Rosario, San Lorenzo, Cañada de Gómez. Así que ese es un agradecimiento muy grande. Yo tengo ese privilegio. Poder decir que hemos crecido y hemos crecido donde más nos conocen. La verdad que ese es un contrato muy lindo con la gente. Se te pianta la vida, pero claramente el deseo es que esto siga. Nosotros lo que hemos construido es un espacio de izquierda nacional. Es decir, una izquierda no gorila. Directamente vinculada a la idea de la liberación. Esto de que las riquezas argentinas sean para los argentinos. Y no solamente a lo que tiene que ver con la lucha de clases. Eso para mí tenía vigencia y en esta elección se demostró.